Música Ese beso que me dejaste en silenio, despertando mis instintos y a veces también mis miedos, ese beso que me habla de los hierros y aciertos, que van contigo pero prefiero no verlos, ese beso que transmuta y me convierte en jilgué, pues mi canto se aproxima cuando en tus brazos me siento y las alas se despliegan remontándome a los cielos. Ese beso es sólo mío y no quisiera quererlo, pero es tanto lo que te amo, te necesito y deseo que lo espero en cada instante, porque me quita los miedos y el tiempo que dura el beso. Lo siento como eterno, ese beso es mi lucero, y tú, mi sol refulgente, mi huracán embravecido, el amor, el compañero. Te pido de corazón, vuelve a besarme, que necesito sentirlo, pues es oxígeno en sangre, y sin él siento que me muero. Te pido de corazón.